hola gente cómo están hoy acá tengo nuevamente un auricular que es barato pero que vale muchísimo la pena es el csa se rea un auricular de 15 dólares pero que tiene un sonido espectacular entonces vamos a conocer gracias por volver a ver un vídeo más si por ahí está viendo por primera vez mi nombre es tiago olivera yo tengo un canal también en portugués y por ahí algunos ya me conocen desde ahí se llama manual de fones fones en portugués significa auricular entonces si por ahí quieren conocer también algo de portugués allá tenemos más de casi 200 vídeos más o menos ya entonces puedes conocer algunos modelos que por ahí algunos todavía no aparecieron acá y ya están allá en portugués pero el principal es acá ser parte de esa comunidad que es chiquita pero vamos creciendo de a poco mira tengo hoy acá estoy haciendo como monitoreo el mundo abcato entonces escribite acá en el canal que vas a saber un poquito más del mundo abcato también semana que viene hablando del auricular tiene una presentación muy simple muy parecida a los auriculares que ya la mayoría de la gente conoce como los casetas que vivir estoy dejando acá el link en la descripción es un link de allá de aliexpress en que en esa caja venir la auricular el cable de tres pares de puntas las puntas bastante bien las normales de esa estrella que tiene tanto se sea como caseta tiene una buena calidad no es una calidad premio no pero bastante bien para auriculares de ese precio en ese caso es que vale 15 dólares y el cable hoy en día esos nuevos cables funciona bastante bien tiene una buena calidad es un cable simple pero también tiene buena durabilidad y suena bastante bien ok no hay necesidad de hacer ningún cambio de cable las puntas por ahí si te gusta algunas puntas diferentes puedes cambiar sin ningún problema cuanto al sonido tiene un sonido muy interesante que a mí me gustó muchísimo generalmente auriculares de 15 dólares hasta 20 a veces tiene algo bueno pero por ahí queda faltando alguna que otra cosita pero acá bastante bien vamos a hablar del sonido tiene un sonido en b pero hablando ya directamente de los graves sub graves tiene un sub grave bien profundo tiene una buena extensión el grave también tiene un buen peso tiene un buen impacto una buena definición juega muy bien ahí el bajo y el bombo entregando el peso que se necesita de una música por ahí el sonido un poquito más en b no que tiene el peso para dar un poquito más de emociones la música no entonces acá lo entrega muy bien los medios está un poquito más atrás como cualquier auricular en b pero acá no nos deja faltar ese detalle de las voces por ejemplo que por ahí algunos auriculares terminan bajando un poquito acá no entrega bastante bien los instrumentos de que tiene un sonido más mediano como guitarras violines y otros instrumentos entrega muy bien cuando los agudos muy bien puesto muy bien afinado en que tiene el detalle tiene el brillo pero no nos sobra o sea no genera por ejemplo una sibilancia claro que también hay algunas canciones que son exageradas en agudos ya es otra cosa estoy hablando de las músicas normales entonces ahí suena bastante bien tampoco deja faltar o sea está muy bien afinado entrega con una muy buena calidad el soundstage soundstage muy bueno tiene una buena profundidad el imagen y también el detalle para ese precio uno de los mejores tiene muy buen nivel de detalle ya tengo una conclusión acá porque está haciendo un review un poquito más rápido es un auricular de entrada pero que vale muchísimo la pena y hoy un auricular abajo de 20 yo dejaría como primeras una de las primeras opciones una sonoridad en b ok si estamos hablando por ahí no sonida un poquito más neutral no ahí sería un mundo quarks por ejemplo pero para nosotros era un poquito más un poquito más caliente un poquito más de presencia en los graves si es un auricular que vale muchísimo la pena sirve muy bien para monitorear siempre digo que depende del nivel de monitoreo que tenés si tenés un nivel de monitoreo ya un poquito más profesional en ese caso puedes invertir un poquito más ir por auricular un poquito más caro que también tiene un nivel de calidad totalmente diferente ok pero si tenés un monitoreo que todavía están empezando también sirio no para un monitoreo que ya tiene una mejor calidad pero en ese caso no tienes que gastar muchísima plata si no estás haciendo algo profesional siempre digo eso ok para jugar muy bien porque tiene un nivel de detalle muy interesante pero también tiene esa profundidad ese peso a las explosiones se está mirando por una película y también jugando algunos juegos que también tiene ese nivel de sonido así que un auricular que vale muchísimo la pena dejo acá en la descripción también te pido dejar en los comentarios que auriculares quieres que yo traiga acá en el canal yo voy a hacer posible tengo una lista gigante de auriculares y estuve escuchando no porque estuve en brasil y ahí tengo una comunidad que ya lo conozco muy buena gente que me prestaron ahora me prestaron auriculares así muy buenos como por ejemplo legacy legacy 3 que más si audio yumi el timeless el 7hz el bidix si hubiera algo así también estuve escuchando el bat vamos a tener el vídeo acá y también auriculares por ahí el tian de irene td 08 y otros auriculares ahí de ese rango de precios de 15 a 500 dólares vamos a tener acá en el canal así que te pido que te escribas acá y nos vemos en un próximo vídeo chao hasta luego chau